Este es uno de mis lugares secretos. Es un bar en ruinas alemán. Saludita con una pateadora. ¿Qué es eso, Alec? Das ist eine Currywurst. La española, la polska, la argentina, la argentina y la austria y la alemana, la bratwurst. O sea, cinco países en un plato. Lo que están viendo como murales son réplicas de los dibujos reales que se pudieron ver durante muchos años. En el muro de Berlín. Nadie imaginaría que a un lado de los Caesars hay un lugar tan especial. Te vas adentrando en el tiempo. Allá en el fondo está Berlín 89. Ese es un rincón de Alemania en Tijuana. Y el siguiente muro que hay que derribar es el de Wall Street. Mi español está bien, pero mejor en inglés. La gastronomía es salchichas auténticas alemanas, pero también sabores internacionales. Este es una combinación, es un laugenbrötchen. Es el mismo pan de una pretzel, pero, ¿cómo se dice? Es un pretzel bread, así que se dice. Es como un bar en ruina, si se pueden dar cuenta. Está derrumbada parte de la pared. Berlín 89 porque es el año en que cayó el muro, ¿cierto? Sí, también una referencia a la cumpleaños de Tijuana. Por eso también tenemos aquí Berlín Tijuana 89. ¡Órale! Porque 1889 es la fundación de Tijuana. Estos son unos curtidos. Este es un curtido de mortadela. Este es de ternera con cerdo, lo que es la Bradburs. La que se fabrica es de res con cerdo. Y lo que es la Argentina también tiene cerdo. ¿Naciste en Alemania o eres gringo? Alemán. A ver, dime algo en alemán. Herzlich willkommen zu Berlín 98. Ah, nee, 89. Un restaurante lleno de magia, de color, de aromas y sabores que no conoces ni pruebas en ninguna otra parte. Presúmeme cervezas teutonas. ¿De qué? Alemanas. Ah, alemanas. Teutonas. ¿Autonas quién es Autonas? Según yo, es alemán, ¿no? Teutón. Autón. Teutón. Ah, teutón. Ah, teutón. Ah, teutón. Teutón. El más teutón es, obviamente, el Weinstephaner Corbinian. Esta cerveza tiene un montón de historia. Es 980 años de historia en esta botella. Wow. El Spaten es también bock. Doble bock significa chivo. Aquí son chivos. Estos dos chivos es doble fuego. Voy a pensar como mexicano. Bueno, sí, yo conozco un mexicano en alemán y le ofrecería una corona. Si viene un alemán a Tijuana, ¿qué le ofreces? Pues, es un pex, obviamente. Es un clásico para ustedes. Ajá. Un pex o también... A esta, cómo no, sí, esa sí la conozco. La vi en Munich. La espuma en Alemania es muy importante. Fíjate que los mexicanos tenemos la mala costumbre de quitársela. Muy mala costumbre. Debe reventar la espuma. Muy bien. Pero con la espuma reconoce la calidad. Es por el vino, es más, más, más mejor para leer la calidad de cerveza. Pues, saludita, agarra tú lo que sobra en la lata. Salud. Salud. Ah, qué rica cerveza. Me la imaginaba amarga, agarrosa, pateadora. Pero está en su punto es una cremita, suave. Es una salchicha... Con curry. ... con una salsa de curry. En esta salsa de curry es muy especial, es una salsa de curry gourmet. El rey de Tailandia gusta mi salsa. Ah, caray. Pero es inventó en Berlín en año... Hoy, en inglés, 1949. Una cervecita cítrica. A mí dicen que a las mujeres les encanta. Esta entonces es para la cochi lady. Y yo me quedo con la oscura. Ah, gracias. Saludita. Sí, se me antojó esta. Salud. Salud. Mmm. Mmm. Ay, qué rica. Ve la carnosidad, la grosura. La gruesosidad de el escorpión dorado. El corto de las papas, güey. No como cinco papas de la cena en auto en uno, güey. Degustación, ¿no? Es una prueba de todo cosa. Pero este es súper común. El curry está delicioso. Usando un... Mortadela. Mortadela, ajá. Y es riquísimo. Es... Yo no hablo. No, no, no. El trueno. Hasta me espejó la aire respiratoria, güey. Algo que quiero presumir de mi compa Alec. Es que se enamoró de una mexicana. Por eso habla español. ¿De dónde es tu mujer? De Veracruz. ¿Cuánto tiempo lleves con ella? Doce. Desde hace rato la estoy estudiando de qué lado. Esa es la alemana. Sí. Está impresionante. Te vas a aprender el sabor. ¿Verdad que está súper jugosa la carne? Hasta en los baños te llevas una sorpresa guache en este güey. Un baño de oro. Por razón miña dijo. Papá, papá. Te senté en un baño de gallo. Güey. Tienen que venir a fuerzas a conocer. Búsquenlo. Berlín 89 y luego me cuentan. Te la van a pasar deliciosa. La salchicha. Me dice mi compa que está abierto de martes a sábado de 2 a 10 de la noche. Un concepto súper europeo. Lo tienes en Tijuana. Es económico. No tienes que viajar ni cruzar al otro lado, güey. Lo tienes en tu ciudad súper escondido y eso lo hace tan especial.